¿Qué pensabas tú que iba a pasar? Que aquí hay que dividir, hombre. Cuéntame. ¿Cuánto vas a dividir? Si te agobian mucho, tirados al suelo y ya está. Bueno, va a ser todo el paquete para estos dos, porque no me dejan pasar. Tienen cogido el truco. Tranquilo, tranquilo. Tíraselos, amor. Tíraselos en plan lejos. Mira por detrás, viene uno. Sí, 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 sí. ¡Me tienes rodeado! Ojalá. Por favor, que se me acaben ya. No voy a comprar más. ¿Eso? Estabas en el filo, te vas a caer, ¿eh? No, ya lo sé. ¿Otra vuelta? Para el primo. ¡No te acabas! ¿Y ya pasan de ti? ¿Ves? Lo han entendido perfectamente. Ya no quiero más. Esto es papel, no lo quieres comer. Qué gracia. Lo siento, hijo, no llegué nunca. Esto es papel, papel, papel. Amor, ¿qué tal la experiencia? Qué ataque más gratuito. Mira que vengo a darles de comer, pero vamos. ¿Ha sudado mucho? Un poquito, ¿eh? No, hombre, que no son malos. Mira, estos monos están aquí. Es papel, no tengo nada para ti. Ah, no, es que es su bebé. Ah, correcto. No, yo no, porque es su bebé, ¿no? Sí. ¡Qué cara! ¿Qué pone ese?